¡Hey, hey, hey! Bienvenido a Boyacá en Corferias. ¡Hey, hey, hey! Esta feria es la vitrina comercial. Cordial saludo a todos nuestros televidentes y seguidores en las redes sociales en este cubrimiento especial que hacemos desde la oficina de prensa y comunicaciones y protocolo de la gobernación de Boyacá y por supuesto de la organización Boyacá en Corferias, llevándole a todos nuestros paisanos en el departamento de Boyacá y los boyacenses dispersos por Colombia y el mundo. Estos detalles del día a día de Boyacá en Corferias. En este tercer día comentarles que tuvimos bastantes visitantes en los diferentes pabellones, especialmente en el de artesanías. Como lo podemos ver, como ustedes pueden apreciar al fondo, la gente visitando, conociendo los diferentes materiales que utilizan nuestros artesanos boyacenses. Esas manos que día a día trabajan por llevar el sustento y por mantener esa cultura y esa tradición familiar. Por eso es el gran homenaje en Boyacá en Corferias a estos artesanos que muy bien merecidos se tienen estos espacios y que ojalá ustedes apoyen comprando cada uno de estos productos de nuestros artesanos. A muy buen precio, por cierto. Este día transcurrió con actividades académicas una organizada por Corpo Boyacá, llamada Región Estratégica para la Sostenibilidad, un excelente conversatorio. Y en horas de la tarde los alcaldes también tuvieron su propia capacitación con el procurador delegado para que los alcaldes estén muy atentos de la gestión en sus municipios. Y a cada uno de estos actos, por supuesto, el gobernador de Boyacá, el mandatario de los boyacenses, acompañando y haciendo presencia. Un evento como este, digamos, que nos ayuda a la integridad del departamento. Tenemos un departamento, doctor Mesa, que como usted lo ve, tiene una pujanza propia. Tenemos esta feria, que es todos los pabellones de Corferias, seis pabellones de Corferias dedicados a la artesanía, a la gastronomía, a las esmeraldas, a la industria, al empresariado, a la innovación, a todos y cada una de las características de nuestro departamento. Están representados los 123 municipios del departamento, de una u otra manera, en cada uno de los estantes. Y ha tenido una acogida muy importante el día de ayer, no, el día de ayer, miércoles, 7 de agosto. Pasimos récord, digamos, del tránsito en Corferias de un día. El gobernador de Boyacá, como lo ha hecho desde un principio, recorriendo los diferentes pabellones, visitando a los expositores, compartiendo con los visitantes y medios de comunicación que han venido a hacer un cubrimiento permanente de Boyacá en Corferias. Dentro de las actividades importantes podemos destacar la presencia de embajadores y agregados comerciales de 22 países que hicieron presencia y conocieron cada uno de los pabellones de Boyacá en Corferias. Hay que resaltar, por supuesto, una importante actividad llevada a cabo por nuestros artesanos y nuestros diseñadores estrella del departamento de Boyacá, aquellos que convierten las telas y las hacen prenda. Por ello, se llevó a cabo un desfile de modas gracias a la organización de Boyacá en Corferias y, por supuesto, la participación de creativos y empresarios y empresarias boyacenses y, por supuesto, la Universidad de Boyacá también presente en este desfile de modas. También en horas de la tarde se presentó el indio Rómulo, quien se robó la admiración de niños y grandes, quienes recordaron con nostalgia sus poemas. Que se vuelva a sembrar el maíz y el trigo en nuestros campos para poderles sacar harina para el pan y las arecuas. Que retorne hierba fresca para el canao y el trébol que da miel a las abejas. Que florezcan los lirios, las rosas y garaños que atornaban las casas campesinas y los campos se llenen de comida en lugar de coca, marihuana, guaguacola. Que se duñe el asador, el cuello y el arabo en vez de letrañas y pistolas. Que se vuelva a trabajar honradamente, que aparezcan los calles y el sudor en nuestras frentes en lugar de andar matando y esterrando a nuestra gente. Tuve la oportunidad de visitar el pabellón de la Esmeralda y allí se pueden apreciar los minerales y las piedras más preciosas que han hecho famoso nuestro departamento. Visitantes quedan admirados con la belleza de estas gemas que por supuesto talladas con manos expertas se convierten en joyas preciosas. Y por cierto, no son costosas, lo dicen los mismos comerciantes. Hay piedras que ustedes pueden conseguir desde 5 mil, 10 mil pesos en adelante para que tengan una bella gema que les recuerde nuestro departamento. Y para despedir nuestro informe desde el pabellón de artesanía pues en esos recorridos que estuvimos haciendo con nuestro equipo una mujer escritora con gran nostalgia recordando su departamento Boyacá radicada acá en Bogotá nos quiso compartir un bello poema. Aquí el fragmento de María Aurora Rodríguez Quiroga poeta boyacense que recuerda con gran nostalgia su departamento pero quien se sentía fascinada y admirada con el talento de las manos artesanas boyacenses. Boyacá, potencia de escenarios espirituales, ecológicos, deportivos, literarios bajo radiante e inmenso cielo. Boyacá, cuna de espacios culturales, centro estudiantil, amable y dulce magnífica, vital, inmerso siempre en realizar proyectos como las nubes unidas bajo el mismo firmamento. Su gente feliz, decidida, valiosa, creativa, bondadosa, armoniosa, emprendedora aferrada como roble a su tierra hermosa. Mentes lúcidas, brillantes, cristalinas como el agua son íconos emitiendo luces en veredas, pueblos y ciudades. Boyacá, auténtico jardín, paraíso de Colombia Amable, sonriente, elegante, cabellos matizados, enamora al planeta con exquisito canto frutos y cementeras adornando el paisaje, cañaverales y palmeras conformando pasarelas naturales igual que preciosas esmeraldas ofreciendo turismo mientras las flores emergen sus fragancias. ¡Su cabeza los espera en Boyacá en Corferias!